Bueno, pues empezamos. Buenas tardes a todos, buenos días a los que estéis por la parte de Latinoamérica. Antes de nada, pues agradecer a FXStreet la oportunidad de dar este webinar en su portal, especialmente a Vicky, que es quien hace posible que demos estos webinars de forma regular. Y como sabéis, hoy hablaremos de las velas japonesas. De las velas japonesas, sobre todo los patrones que nos hacen estas velas japonesas y que al igual que nos hace con el análisis técnico, lo que buscamos es reconocer una serie de patrones y que esos patrones nos darán unas probabilidades de que haya un cambio, una continuación o que haya indecisión en el mercado. Deberemos saber detectarlos y en base a nuestro conocimiento pues tomar una decisión u otra. Como pasa con el análisis técnico, pues obviamente esto no es el 100% siempre de fiabilidad. Sabemos todos que son patrones que se dan y que algunas veces nos darán el resultado esperado y otras veces no. Es decir, el que espere que con las velas japonesas todo será maravilloso y perfecto, pues obviamente ya sabemos que ni en el análisis técnico ni en el fundamental esto existe. Simplemente son unos patrones que igual que pasa con según que pautas de agotamiento de tendencia de análisis técnico, como puede ser el doble techo, la figura 1, 2, 3, el doble suelo, pues hay más posibilidades reales de que se produzca un movimiento esperado. Así que sin más, empezamos. Antes que nada, os me voy a presentar. Mi nombre es Ramón Cardó, soy agente financiero de GVC Gaesco y cofundador del portal windowwolsa.com. Vamos a empezar con un poquito de historia sobre velas japonesas. Es una técnica que se utilizaba en Japón hace muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Creo que estamos hablando del siglo XVIII y que sirve para analizar todo tipo de mercado en base a los gráficos de cotizaciones históricas. Pero no ha sido hasta la década de los 90, finales de los 80, que fue introducida por Steve Neeson cuando se ha utilizado en los mercados financieros, ¿de acuerdo? Se ha utilizado sobre todo, como sabéis, para el análisis técnico. Su validez es para cualquier escala temporal, ¿vale? Sabéis que podemos ver un gráfico desde la temporalidad de un minuto hasta un mes, ¿vale? O sea, podemos estar viendo el gráfico del oro dólar en un minuto, en 5, en 15, etcétera, hasta llegar a un mes. Los patrones de velas japonesas son válidos, tanto para el gráfico de un minuto, para el gráfico mensual. Ahora bien, igual que nos pasa con el análisis técnico, con los patrones de velas japonesas, yo también soy un defensor y creo en ello que a mayor temporalidad, mayor efectividad, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que si vemos un doble techo o un tipo de patrón de vela japonesa en gráfico de 5 minutos no tenga por qué funcionarnos, ¿vale? No sea válido, en absoluto. Pero sí creo que igual que pasa que un doble techo es más efectivo en un gráfico de, por ejemplo, de una semana o de un día, también creo que es más válido un patrón de vela japonesa en un gráfico de una semana o de un día que en un minuto, ¿vale? Además, obviamente, también podemos utilizar los gráficos de velas japonesas para cualquier tipo de producto financiero que cotice, ¿vale? Ya sean acciones, materias primas, divisas, etcétera. Imagino que todos vosotros ya sabéis exactamente cómo se crea una vela japonesa. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen muy rapidito. Si alguno aquí tiene alguna duda, por favor, que la mande ya por chat porque esto es importante, ¿vale? Si no tenéis claro cómo se forman, es importante tenerlo claro para poder seguir con el webinar, ¿de acuerdo? Principalmente hay dos tipos de velas, la alcista y la bajista, ¿vale? Verde... Buenas tardes, Sus Antonio. Verde, alcista. Roja, bajista. Ahora bien, también es verdad que las plataformas de trading nos permiten configurar las velas como nosotros queramos, es decir, podemos configurar que la vela alcista sea blanca y la vela bajista sea negra, por ejemplo, que también es bastante habitual verlo. La podemos configurar como queráis, del color que queráis. Ahora bien, la alcista tiene que tener un color y la bajista tiene que tener otro color, para que gráficamente, visualmente, perdón, al echar un vistazo al gráfico, rápidamente sepamos si ha sido alcista o bajista, ¿vale? Yo he puesto aquí verde y roja, que es lo más común, lo más habitual, ¿vale? Si nos fijáis, si os fijáis bien, la diferencia entre una y otra está en el precio, ¿vale? Precio de apertura en la alcista lo tenemos aquí y el de cierre lo tenemos aquí arriba. Mientras que en la bajista, en la apertura, lo tiene aquí. No se escucha, Ernesto. ¿Me podéis confirmar el resto que me veis bien? No sé si se escucha bien, me dice Óscar. Sonido ok, Ernesto. Pues creo que debe ser problema tuyo, ¿eh? Sigo. Y aquí tenemos la bajista, ¿de acuerdo? Apertura y cierre, ¿de acuerdo? Esa es la principal, nuestra diferencia entre una vela y otra. Mientras que en la alcista, el precio de apertura es inferior al del cierre, en la bajista, el precio de apertura es inferior al cierre, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos en una vela? Pues tenemos el cuerpo, ¿vale? El cuerpo es donde abre y donde cierra. Luego, tenemos las mechas, que las mechas es a... ¿Dónde ha llegado esa... En algún momento, a cotizar ese par de divisas, esas acciones, lo que sea que estamos observando en su gráfico, ¿de acuerdo? En algún momento, el precio ha llegado hasta aquí, luego ha subido, ha llegado en algún momento hasta aquí, hasta este máximo, y luego ha bajado para finalmente cerrar, ¿de acuerdo? Y así, obtenemos la formación de una vela. La bajista, lo mismo. Apertura, en algún momento sube hasta este precio de aquí, para luego bajar, baja, 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 hasta algún momento, en algún momento llega a este mínimo de aquí, para luego venir aquí y cerrar. Con lo cual, ya tenemos también formada la vela bajista, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Entre vela alcista y vela bajista, por favor, decirlo, eh, no os cortéis, no tengáis ningún tipo de vergüenza, y decirlo ahora mejor, porque si no, para seguir con el webinar habrá cositas que no entendáis. Esto es fundamental, es muy sencillo, muy básico, pero si alguien no lo tiene claro, que lo diga. Estupendo, pues, seguimos. Además, con las velas podemos hacer, como supongo que todos conocéis las muñecas, estas típicas rusas, las madriuscas, ¿no? Que primero viene una muñeca muy grande, y según la vamos abriendo, van saliendo otras muñequitas exactamente iguales, más pequeñitas, ¿no? Es decir, cogemos la grande y luego la vamos haciendo pequeñita. Con las velas es lo mismo. Si nosotros cogemos un gráfico como aquí, que es mensual, y tenemos esta vela que os he señalado aquí, equivale al mes de mayo de este año, ¿de acuerdo? El mes de mayo de 2014 es esta vela bajista roja, y si ahora vamos cogiendo la temporalidad y vamos pasando a más pequeñitas, esta es mensual, ahora cogemos, y esta ya es semanal, vemos que estas cinco velas que tenemos aquí, si las juntásemos, si las unimos, el resultado es esta vela de aquí que tenemos mensual, ¿de acuerdo? Y a su vez, si cogemos ahora, esto sería gráfico semanal, si cogiésemos ahora gráfico diario, cada velita de esta que tenemos aquí en semanal, la podríamos ir dividiendo en cinco velitas más, ¿de acuerdo? Al final es, si sumamos todas estas velas, tenemos que tener claro y entender qué es la formación esta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como os decíamos, ¿qué buscamos con las velas japonesas? Al final lo que buscamos es exactamente con el análisis técnico, buscamos patrones de continuación, de fin, de tendencia, o de indecisión, también, ¿de acuerdo? Sabemos que el mercado puede estar en tendencia, o en rango a veces, ¿no? Pues con las velas nos pueden ayudar a eso, a saber si está en tendencia, si continuará en tendencia, si la tendencia está acabando, o si el mercado está en un momento de indecisión, no sabe si va a seguir con la tendencia, o va a cambiar, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿vale? Esto es bastante, tenerlo bastante claro, que como sucede también con el análisis técnico, a la hora de la realidad, pueden ser distintos los patrones que buscamos los teóricos con la práctica, ¿vale? Es decir, al final, nuestro conocimiento y experiencia serán los que nos hagan realmente interpretar correctamente dichos patrones. ¿Qué os quiero decir con esto? Que nosotros, si cogemos ahora cualquier manual, cualquier libro sobre análisis técnico, nos dibuja muy bien qué es un doble techo, vemos muy bien el dibujito de qué es una figura, un dos tres, etcétera. Y luego, a la hora de la realidad, pues no es tan fácil, no es tan bonito, no está tan limpio, ¿no? Verlo en un gráfico como no lo podemos ver en un manual o en algún libro, ¿de acuerdo? Pues esto sucede con las velas japonesas, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos aquí, nos va a parecer muy sencillo, muy claro, muy obvio, pero luego al final del webinar, de la parte teórica, haremos un poquito de práctica, ¿vale? Y veremos lo que hemos visto hoy en la teoría del webinar, aplicado a la práctica, y veréis como nos cuesta un poquito más identificar dichos patrones, ¿de acuerdo? Aquí os he dejado esta frase de Einstein, que a mí me gusta mucho, que dice que la teoría es cuando se sabe todo y nada funciona, ¿vale? Y la práctica, cuando todo funciona y nadie sabe el por qué, ¿vale? Podemos tener la teoría muy bien, muy clara, pero luego a la hora de la verdad, al pasarla a la práctica, nos va a costar bastante, ¿de acuerdo? Es cuando estamos en un curso y todos nos preguntan dudas y nadie tiene dudas, y luego estamos solos cuando vamos a poner en práctica lo aprendido y no nos acordamos y a todo parece mucho más difícil, ¿de acuerdo? En el roclaro, lo que veamos ahora va a parecer muy sencillo, pero a la hora de visto en práctica se complica un poquito, ¿de acuerdo? También es importante, a mí el tema de las velas, hay infinidad de patrones y sobre todo hay muchísimos nombres de velas japonesas, hay el martillo, el hammer, el martillo invertido, la estrella fugaz, etcétera. Vais a ver si buscáis por internet infinidad de nombres, yo no me lo sé, os voy a reconocer que no me sé los nombres ni me los quiero aprender, ¿por qué? Porque yo lo que quiero aprender de las velas es entender qué está diciendo la vela, qué me está apontando esa vela y esa formación de vela, ¿de acuerdo? Es decir, a mí que esta vela se llame martillo, hammer, hammer invertido, me da igual, yo lo que quiero ver con esta vela es que está habiendo una tendencia primero bajista, que el precio ha llegado a una zona que ha sido rechazada y que al final ha cerrado con un cuerpo muy pequeñito y ha tenido toda esta mecha, ¿vale? Que se llame hammer o martillo o martillo invertido, me da igual, yo lo que quiero entender es qué ha hecho el mercado, el mercado yo sé que ha llegado hasta aquí y por el motivo que sea lo ha rechazado, rápidamente ha echado el precio para arriba para al final cerrar. que la vela sea bajista o alcista me está diciendo lo mismo, ¿vale? Sí que es verdad que si es bajista pues puede tener un poco menos de fuerza en un movimiento alcista en este caso, perdón, en un cambio de tendencia alcista que si ya es alcista, ¿vale? Pero para mí a la hora de la práctica me dice exactamente lo mismo, me dice lo que os digo, hemos llegado aquí, el precio ha llegado hasta este mínimo pero por el motivo que sea ha sido rechazado y ha ido para arriba directamente, ¿vale? Principalmente tenemos tres patrones de velas japonesas, el de indecisión, ahora veremos que son unas velitas que no sabemos si nos dicen si va a continuar, si hay cambio, ¿vale? Es unas velas que el mercado está indeciso y no sabe si irá para arriba, para abajo, no sabe qué hacer. De continuación, de tendencia, obviamente, importante esto, son de continuación de tendencia, con lo cual tenemos que tener una tendencia previa, ¿vale? No os volváis locos a intentar analizar patrones de velas en un mercado en rango, ¿vale? Si nos está diciendo que va a continuar la tendencia es porque previamente tiene que haber una tendencia, ¿vale? Importante. Igual pasa con el patrón de cambio de tendencia, ¿vale? No busquemos un cambio de tendencia si el mercado está en un rango muy estrecho, ¿vale? Porque sabemos que los mercados en rango, pues el análisis técnico es cuando peor nos puede funcionar, ¿de acuerdo? Venga, vamos ya a ver algunos patrones de indecisión, ¿vale? Como os digo, hay muchísimas, luego os pasaré un link donde podéis encontrar un manual bastante bueno online de las japonesas que veréis que hay muchísimas más. Yo os voy a poner aquí, he puesto tres ejemplos porque al final lo que nos dice, lo que os decía anteriormente, lo que nos están diciendo estos patrones al final es lo mismo, ¿vale? Y ahora las analizamos. ¿Qué nos dicen los patrones de indecisión? Se caracteriza por tener un cuerpo pequeño o incluso no tener cuerpo, como vemos aquí en este de aquí de la derecha, ya que el punto de cierre y apertura es el mismo en este caso. Y en el caso de las que sí que tienen cuerpo, el punto de apertura y el de cierre está muy cercano, ¿de acuerdo? Se pueden dar con grandes mechas, el precio ha tenido mayor recorrido o con menos mechas, ¿vale? Pero lo que son, son velas pequeñas, muy pequeñas si unimos mechas y cuerpo, perdón, en este caso si unimos mechas y cuerpo son pequeñas y aquí han que ser un poco mayores, al final el cuerpo es muy pequeñito y ha habido mucha indecisión, ha ido hacia arriba y hacia abajo pero no se ha quedado en ningún punto, ¿de acuerdo? Ha hecho un gran recorrido para estar rechazado tanto por arriba como por abajo y finalmente ha cerrado en esto. Aquí vemos que es muy parecida pero sin haber hecho tanto recorrido esta vela, ¿vale? Y por último tenemos estos de aquí que el punto de apertura y cierre es el mismo, ¿de acuerdo? Ha abierto y ha cerrado el precio en el mismo punto. Si vemos este tipo de vela, obviamente aquí nadie está teniendo más presión unos que otros, ni los compradores ni vendedores, ¿vale? está la cosa muy igualada al ver este tipo de vela, ¿vale? Vamos a ver algún gráfico, fijaros como aquí tenemos como un inicio de tendencia alcista y aquí ya fijaros que estas velas son mucho menores tanto en cuerpo como con mecha a las que le preceden, ¿de acuerdo? Fijaros, se ha quedado pequeñito y ¿qué ha hecho el precio? pues se ha quedado en un rango y finalmente ya ha salido y sí que se ha ido para arriba y si nos fijamos pues aquí vuelve a estar un poquito en indecisión, ¿verdad? Fijaros, velas más pequeñitas un poquito más de rango sí que es verdad que tiene un poquito más de movimiento el precio pero igualmente vemos como son mucho más pequeñas que las que le preceden, ¿de acuerdo? Fijaros, ¿vale? Estas son tipos de velas de indecisión. Si os fijáis al final pues mirad aquí tenemos esta que hemos visto con un cuerpo muy pequeñito esta aquí un cuerpo pequeñito ha sido rechazada, ¿vale? Pero lo importante es que son velas más pequeñitas que las que le preceden, ¿vale? Ahora vamos a ver patrones de continuación y tendencia. Estas son muy fáciles de reconocer, ¿vale? ¿Por qué? Porque son al final tienen un cuerpo muy grande. Don Peca me pregunta qué es lo que pasa ahora mismo en el par euro-dólar. Bueno, sí, la verdad es que últimamente poca volatilidad estamos teniendo en las divisas, ¿de acuerdo? Si te vas a gráficos mayores pues todavía menos. Pero, efectivamente, ahora es lo que está pasando en el euro-dólar y en varios pares de divisas, ¿eh? Os decía que tenemos luego las de continuación o confirmación de tendencia, ¿de acuerdo? Ha habido un movimiento, se inicia un movimiento en este caso bajista y luego vemos como una gran vela mucho mayor a las que le preceden se forma. Nos está diciendo que en este caso que los vendedores tienen mucha más fuerza aquí que los compradores, ¿no? Cuando tenemos todo, fijaros, este cuerpo ya es mucho más grande que el tamaño completo de las velas. Y aquí, pues pasaría lo mismo, ¿vale? Tenemos un tamaño de las velas. Aquí es un... Esto no es un... Como veis, es un gráfico sin más, ¿eh? O sea, no es ningún tipo de formación de vela. Faltaría, digamos, una cruz. Era para no hacer distintos patrones, simplemente para que imaginásemos que tenemos una tendencia bajista y luego viene esto, ¿de acuerdo? O sea, esto no es nada. Y luego, pues tenemos una tendencia alcista y nos aparece una vela con un gran cuerpo alcista. ¿Qué nos indica? Pues que los alcistas en ese momento de esa tendencia están teniendo mucha más presión que los vendedores, con lo cual es muy probable que esa tendencia que ha empezado o que ya existía siga con su movimiento. Vamos a ver ahora algunos gráficos. Fijaros aquí. Aquí se inicia una tendencia alcista, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo, la tendencia es clara, no hay ningún rango. Aquí tenemos unas velas y de golpe y porrazo ¡pam! No sale esta gran vela. Fijaros que cuerpo, solo el cuerpo ya es mayor que todas las velas que le preceden. ¿De acuerdo? Y luego continúa para arriba. ¿Vale? Esto en una tendencia alcista. Si lo mirásemos en una tendencia bajista, tenemos tendencia bajista previa. Aquí unas velas se pueden decir que son de indecisión, ¿verdad? porque son más pequeñitas que las que le preceden y ya de golpe y porrazo ¡am! Este día, creo que es diario, efectivamente, este día nos aparece esta gran vela bajista. ¿Qué nos dice? Pues que los bajistas vuelven a tener el control, que aquí pues estaban un poco indecisos, no se sabía quién iba a tomar las posiciones, sin quién iba a tener más control, si vendedores o compradores y aquí nos dice ¡Ey! A partir de ahora los vendedores volvemos a estar muy fuertes y esto es posible de que continúe para abajo y efectivamente el precio continuó para abajo. Vamos a ver ahora algunos cambios y cómo son, cómo se forman, qué nos dicen las velas de cambio de tendencia. Principalmente hay dos formaciones muy características de velas de cambio de tendencia. Una es la llamada hammer o martillo que se identifica por tener un cuerpo pequeño y una gran mecha inferior en caso de las alcistas, ¿vale? Que nos indicaría un cambio de tendencia al alza y una mecha inferior en cambio, en el supuesto de que sea un cambio de tendencia a la baja, ¿de acuerdo? Cuerpo pequeñito y gran mecha, ¿vale? Fijaros, como esta lo que vemos también siempre es lo mismo, es la vela que nos hace, que nos da la señal de alarma son velas mayores siempre del tamaño a que la preceden, ¿vale? Se rechaza, en algún momento lo que os decía, llega a este mínimo de aquí para que luego los vendedores tengan suficiente presión como para que el precio suba y cierre muy próximo al precio de apertura. dejando un cuerpo muy, muy pequeñito, ¿vale? Muy pequeñito y nos hace esta formación. Esto es una clara vela de cambio de tendencia. Aquí sería una tendencia al bajista, pues un posible cambio de tendencia alcista. Y aquí tenemos lo contrario, una tendencia alcista, nos encontramos con esta vela y lo que nos está diciendo es que puede haber probablemente un cambio de tendencia a la baja, ¿de acuerdo? Y luego tenemos las envolventes, que son un tipo de vela que con su cuerpo cubren el total de la vela anterior que le precedía, ¿vale? Fijaros aquí, tenemos una tendencia bajista, son velas normales, bajistas y en un momento dado nos aparece una vela alcista que ya solo con el cuerpo cubre completamente a la vela anterior, cuerpo y mecha incluido, ¿de acuerdo? Fijaros que su apertura y su cierre ya ha absorbido por decirlo de una manera toda la vela anterior y en el caso de una tendencia alcista pues lo mismo, ¿vale? Hace este movimiento y ya con su cuerpo absorbe la vela anterior, ¿vale? Estos son los patrones más típicos de cambio de tendencia, ¿vale? Todo este tipo de vela, perdón, todo este tipo de velas como os decía tienen nombres, la gente le da nombres y en los maniadores veréis nombres. Cambian simplemente de que aquí tenga esta mini mecha o no tenga la mecha, ¿vale? O aquí esta mini mecha o aquí no tenga la mecha. Aquí que también tengan mechas inferiores o superiores o no tengan mechas, ¿vale? Con lo cual a mí es que los nombres me dan igual. Yo lo que estoy, lo que quiero coger es la información que me dan y a mí lo que me están dando o sea, me como se llame es que esta vela está envolviendo, ¿no? Como dice su nombre, a esta. En este caso esta, esta. Y en este caso pues que después de una tendencia bajista el precio ha llegado a esta zona de aquí que por el motivo que sea hay un rechazo muy importante de este precio y se va para arriba, ¿de acuerdo? Si en lugar del cuerpo en este caso que lo he pintado en verde siendo alcista el cuerpo fuera bajista para mí dice lo mismo, dice absolutamente lo mismo que el precio ha llegado aquí y lo han rechazado. Con lo cual yo ya voy a estar atento y alerta por si se produce un cambio de tendencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Mirad, tenemos tendencia previa bajista, ¿vale? Recordaros siempre, siempre muy importante la tendencia previa. No os fijéis en los rangos. Tendencia previa bajista, el precio llega aquí, mirad cómo lo rechazan, a pesar de que está exactamente el cuerpo es un poco mayor, ¿vale? Normalmente es pequeño pero bueno, la vela en la mecha ya es muy grande y se observa que hay mucho rechazo y esta vela es mayor que la esquiloprecia. ¿Vale? Si sumamos cuerpo y mecha veis claramente cómo es mayor. Posible cambio de tendencia, ¿vale? Aquí como os decía obviamente os he puesto un ejemplo en el cual ha funcionado pero está claro que no siempre, ¿vale? Y aquí ahora os he puesto un ejemplo de una envolvente. Tendencia alcista, el precio llega a esta zona de aquí y fijaros qué cuerpo tan grande, ¿vale? O sea, con esta vela, con una sola vela ya ha envuelto a una, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, incluso a seis velas que le precedían, ¿vale? Cinco, esta exactamente no llega del todo pero bueno, podéis ver, ¿verdad? Como con una sola vela ya es mayor al tamaño de todas las que le preceden. Un signo muy claro que nos puede estar avisando y atentos de que puede darse un cambio de tendencia como efectivamente queremos que se dio el cambio de tendencia, ¿de acuerdo? es muy importante, ¿vale? A la hora de que analicéis los patrones de velas japonesas igual que pasa con el análisis técnico que lo complementéis. Es decir, si estáis viendo un patrón de vela japonesa que además lo podéis complementar con un nivel de soporte de resistencia, con un nivel de Fibonacci cerca de un nivel de doble cero y se produce un patrón de estos que acabamos de ver de cambio de tendencia, de continuación de tendencia, mucho mejor. Obviamente, mayor posibilidad tendréis de que ese patrón se cumpla, ¿vale? como filtro, efectivamente, efectivamente, puede ser un filtro más, ¿no? Es decir, me pregunta Don Teca que si es un filtro, efectivamente, puede ser un filtro, es decir, yo cuando vea un patrón de estos que acabamos de ver ahora en una zona de soporte y encima tenga un doble suelo y se junten varios filtros, oye, me está dando una clara señal de entrada a contra tendencia, ¿vale? Ahora aquí os he puesto algún ejemplo, fijaros, tenemos esta tendencia alcista, aquí tenemos un primer máximo, aquí el precio, ¿qué hace? Un doble techo, ¿verdad? Y luego vemos que después de este doble techo, si hubiéramos llegado hasta aquí, nos hace una envolvente con esta vela de un tamaño ya bastante superior a las dos, tres que le preceden, la envuelve, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí nos puede estar avisando este patrón de cambio de tendencia de vela japonesa sumado a un patrón de cambio de tendencia como es el doble techo de que el precio se pueda dar la vuelta, ¿vale? Así que tenemos un filtro que nos refuerza más estos dos patrones, ¿sí? Pues llegados aquí podemos estar atentos para poder posicionarnos cortos, ¿vale? El punto bueno, pues seguramente, como sabéis, al superar este soporte y en este caso se hubiera cumplido perfectamente, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa ahora, ahora vamos a ver todo bien, perfecto, estupendo, vamos a poner un poquito en práctica lo que hemos estado viendo, ¿vale? Que es lo que os comentaba al principio, que ahora es todo muy bonito, lo vemos en gráficos históricos, gráficos pasados, con dibujitos que yo he hecho con un programa y todo se ve perfecto. A la hora de la práctica, pues es normal, nos va a costar un poquito más y ver realmente dónde puede haber un patrón estos que hemos buscado. Mirad aquí, este es la libra dólar, efectivamente, gráfico de una hora, ¿vale? Y vamos a ver, a ver si podemos aquí identificar alguno de los patrones que hemos visto. Yo aquí claramente, fijaros, en esta zona de aquí, podemos ver claramente, ¿vale? Donde está este retalgo amarillo, disculpad, ahora, ¿cómo? hay una indecisión, ¿de acuerdo? Fijaros, velas pequeñitas, mucho más pequeñas que las anteriores. Mauro me dice que primero llega el sonido y después la imagen. Mauro, voy a intentar hacerlo más despacito para que vaya todo más o menos bien, pero si hay algo que no entiendas o que se quede fuera, me lo dices, ¿vale? Yo voy explicando y cualquier duda me la mandas por el chat, ¿vale? Aquí tenemos estas de indecisión, ¿vale? También os quiero comentar, hemos estado hablando de cambio de tendencia, patrones de cambio de tendencia y de continuación o de indecisión. También podemos buscar patrones, estos patrones que hemos visto ahora para sumarnos a una tendencia que ya ha empezado, ¿vale? Es decir, estamos en una tendencia, vemos una tendencia artista y decimos, ostras, yo quiero entrar en este movimiento artista porque creo que puede continuar, ¿vale? Pues a través de estos patrones que hemos visto podemos hacer esto, ¿vale? A ver, vamos a ver si os puedo poner un ejemplo de esto que os estoy comentando. A ver. Vamos a buscar. A ver. Mirad, aquí tenemos también un claro ejemplo de un envolvente, ¿vale? Vemos aquí esta resistente que ha hecho el precio, este doble techo y fijaros aquí al llegar a este máximo que había hecho como llega pero rápidamente forma una una vela envolvente, ¿vale? Que coge toda esta vela de aquí y empieza un mínimo movimiento bajista que luego ya va cogiendo más fuerza, ¿de acuerdo? Vamos a ver si vemos algún ejemplo más y os quería comentar el de sumarnos a una tendencia, ¿vale? Que eso es con trazamos soportes y resistencias en alguna tendencia un poco más clara me gustaría aquí decimos esto de las que hay poco movimiento, la verdad que técnicamente no es muy bonito. Vamos a ver en el diario si encuentro lo que os quiero decir. Vamos a ver ¿vale? Imaginaos aquí, mirad. Aquí tenemos una tendencia alcista, ¿vale? Vamos a ponerla aquí que es donde quería ir al ejemplo. Vamos a trazar aquí podríamos trazar esta resistencia y podríamos trazar este soporte. y ahora vamos a hacer un poquito de máquina de tiempo ¿vale? Y estamos por aquí estamos viendo esto y nosotros pensamos oye si esto sigue alcista yo me quiero sumar a este movimiento alcista. Vemos que hacen las velas van bajando bajan bajan y en este momento fijaros lo que os decía antes como lo podemos complementar con otros filtros. llega toca la línea de tendencia alcista forma un doble suelo y además mirar qué rechazo tiene ¿vale? Llega a este soporte importante el precio rechazado por los alcistas y tiene una vela claramente de rechazo de esta zona. Aquí lo que se puede hacer es oye pues decir coloco una orden de compra por encima del máximo de esta vela y en caso de que el precio supere esa vela yo me posiciono largo ¿de acuerdo? entonces en este caso aquí no hubiera saltado no hubiera saltado se podía mantener o hay gente que dice no, si con la primera vela no me salta yo quito la orden u otros que dicen no, a no ser que hasta que no supere por arriba o por abajo el precio yo mantengo la orden y aquí con este de aquí pues se hubiera posicionado largo ¿vale? y ya el precio pues se hubiera ido para arriba ¿de acuerdo? Habéis entendido este ejemplo de que es un ejemplo de que podemos también utilizar los patrones de vela para sumarnos a una tendencia ¿vale? en un retroceso en un punto de soporte importante ver que patrón ha hecho yo voy a decir me sumo a ese movimiento ¿sí? vale venga que tenemos tiempo vamos a ver ahora que haríamos imaginar ahora que vamos a analizar el mercado tiempo real nada de tiempo pasado sino lo que está pasando y que podríamos hacer si podríamos entrar en algún par viendo estos patrones ¿de acuerdo? a ver aquí tenemos esta tendencia alcista un poquito paradito pero bueno tendencia alcista y el precio ha llegado a este máximo de aquí ¿qué os parece? ¿hay algún patron de vela que nos indique oye pues vamos a posicionarnos cortos o vamos a seguir largos o ¿qué haríais? a ver si hay que me conteste y luego yo os doy mi opinión ¿eh? viendo esto Pedro dice en decisión por ahora ¿alguien más? Oscar Oscar dice que no entraría a largo aparentemente hay un doble techo vale efectivamente yo como la mayoría ¿no? aquí nadie ha dicho yo entraría a largo corto indecisión efectivamente yo aquí veo indecisión y yo en este par lo que haría es pues esperar ¿de acuerdo? esperar a ver qué hace el precio como muy bien ha dicho Pedro ha sido indecisión Oscar ha dicho agotamiento de tendencia efectivamente tenemos un doble techo ¿vale? aquí y aquí con lo cual largo seguro que no yo coincido con con Oscar y tiene pinta de querer volverse si rompe el doble techo compra muy bien Joel dice que si rompe el doble techo va a comprar estupendo pero por lo que hemos visto de patrones de velas japonesas aquí ahora lo que me estoy diciendo es pues indecisión esperar ¿no? mantenerse al margen a ver cómo cómo evoluciona ¿vale? esto en el euro en la libra dólar perdón vamos a ver libra yen pues aquí un poquito más de lo mismo Oscar ya dice que para el break hay que esperar confirmación o nos pillaran los cazadores eso ya son técnicas Oscar ahí a cada uno le gusta entrar tan pronto supera hay otros que esperan el retroceso depende de la de la técnica de cada sistema que utilice cada uno ¿vale? aquí vemos la libra yen pues un poquito lo mismo ¿no? también mucha indecisión aquí no vemos ningún patrón que nos diga oye vamos a entrar vamos a a continuación de tendencia o cambio ¿no? aquí yo creo que también indecisión me pregunta Oscar si opero con volumen no no opero con volumen ni en acciones nunca lo he utilizado y nunca he utilizado volumen ¿vale? es otro complemento ¿eh? muy importante que se puede utilizar que muchos traders inversores lo utilizan sobre todo para esos movimientos que hablamos ¿no? de break keybanks cuando rompe ver si hay un aumento de volumen y entonces si compras o no ¿de acuerdo? es decir si está ese si rompe un nivel de resistencia y ese rompimiento coincide con un aumento de volumen pues tienes más posibilidades todavía de que se produzca ajá sí Oscar mucha gente mucha gente le da mucha importancia al volumen personalmente no no nunca la tiene o sea yo no te estoy diciendo que obviamente el volumen tiene mucha importancia pero yo me fijo mucho más en otros aspectos ¿de acuerdo? sobre todo técnicos en patrones lo que te he dicho y sobre todo más que en el volumen yo lo que le doy mucha importancia es la gestión de cada operación ¿vale? es decir yo lo que miro es si voy a entrar largo ¿vale? ¿dónde está mi objetivo y dónde está mi stop? ¿vale? eso para mí es al final cada uno tiene su sistema y su forma de operar ¿el volumen que observamos es confiable? bueno pues en forex es aproximado ¿vale? es un como sabéis forex no es un mercado centralizado no es como la bolsa en bolsa sí tenemos un volumen exacto en forex no hay gente que le gusta hay gente que no depende ¿de acuerdo? si vas a operar en lugar de forex spot o operas forex con futuros pues ya tienes un volumen quizá más más real ¿vale? hasta hace muy poco trabajar con volumen en forex prácticamente no lo hacía nadie ¿vale? ha sido hace unos años que sí que se ha ido introduciendo un poquito más también porque están entrando otras técnicas de análisis ¿no? como el market profile y market delta y bueno se toma mucha importancia yo a pesar de que no lo utilice sí creo que el volumen es algo muy importante y que sí que mucha gente muchos inversores lo tienen en cuenta y es un filtro muy importante para ellos para entrar o no entrar ¿vale? por supuesto que si lo podéis como presentar con 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 patrones de estos que acabamos de leer mejor que mejor a ver Oscar eso no es muy importante la plataforma te muestra el volumen de tu volumen te da muchas pistas sí 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 claro completamente de acuerdo Oscar si tiene una equidad normal tienes muchas pistas y obviamente y simplemente con ver unos unos gráficos ya sabrás si hay si hay un volumen importante o no ¿vale? una vela japonesa también te puede dar pistas como tú le llamas de si hay volumen o no o no hay eso Luis a lo que vamos venga es verdad nos estamos yendo hablando del volumen y no realmente este webinar no era de volumen vamos a buscar otro a ver si vemos algún tipo más de patrón mirar aquí aquí no es el patrón ideal pero si nos puede estar diciendo ey cuidado que igual hay una entrada a largos ¿vale? porque yo como lo veo esto pues mirad veo aquí vamos a ver tener en cuenta que estamos haciendo un análisis muy a grosso modo simplemente por lo que vemos sin saber no sé ni el par que es ¿vale? fue un posicionazo con el yen pero el primer análisis que podría ser este pues podría ser estamos en una zona de soporte que el precio ha sido incapaz de superar y aquí ahora mismo hay un rechazo ¿se podría entrar largo? puede ser aquí en una entrada largo si el precio supera esta vela de aquí pues puede ser con un stop debajo ¿no? del soporte podría ser una entrada aunque así lo que hemos visto son velas pequeñitas son velas de indecisión ¿vale? no está claro en ningún momento quién tiene aquí el tiene más el poder por decirlo de una manera sin los compradores o los vendedores de haber algo bajo mi punto de vista habría una entrada más a largo que en corto ¿de acuerdo? las velas van en pequeños frames es lo que lo he comentado al principio del webinar si recuerdas que es como un análisis técnico ¿no? hay mucha gente que dice yo entre ellos que el análisis técnico funciona mejor en temporadas mayores que en temporadas más pequeñas yo opino que sí yo opino que el análisis técnico funciona mejor en una temporalidad de una semana por ejemplo que no en una temporalidad de 15 minutos hay gente que dice que no yo opino que sí y con las velas japonesas opino lo mismo va a tener mayor peso un patrón X de una vela japonesa en un time frame de una semana a uno a ese mismo patrón en un time frame de 15 minutos ¿de acuerdo? pero valer valen ¿vale? eso que te decía al final la vela te está diciendo exactamente lo mismo te está diciendo sea en una temporalidad de una hora o de un minuto te está diciendo oye el precio ha llegado aquí pero luego lo han rechazado más importancia tendrá la de un día que la de 15 minutos ¿de acuerdo? porque la de 15 minutos habrá movido por decirte algo 15 pips y en un día se habrá movido igual pues 100 pips ¿vale? venga vayamos a otro par creo que tenemos tiempo aún creo que sí vamos a hacer el último par así rápido venga la USY dólar y a ver cómo estaría en real mirad aquí si yo veo también un posible patrón ¿vale? fijaros si el precio llega a esta zona de aquí a esta resistencia y nos hace un patrón claro de una vela con un gran rechazo sobre esta zona y ya sea una envolvente o con una gran mecha pues podría ser una una posible ya en señal de oye quizás de aquí arriba me voy como mínimo a este soporte de aquí ¿vale? por lo que nos podría estar avisando de de que es posible de que en esta zona sea rechazado y como mínimo vaya a testear esta zona de aquí ¿de acuerdo? como resumen para acabar ya por hoy el webinar tanto es como el análisis técnico al final los patrones de velas lo debéis de complementar y lo que decía debéis de mirar gráficos y entrenaros ¿vale? entrenar visualmente vuestros ojos para cuando vea un patrón como este de aquí fijaros aquí mirad aquí tenemos un ejemplo clarísimo ha llegado a esta zona de aquí de soporte mirad que rechazo tan importante que vela tan grande que cuerpocito tan pequeñito he dicho hey aquí no sé lo que pasa pero yo estoy bajando pero aquí los que aquí veían el soporte me han dicho tú vuelves a subir para arriba ¿vale? y por eso la han rechazado señal de compra pues por encima del máximo de esta vela y un stop debajo del soporte en este caso pues habría funcionado como veis salta y va para arriba ¿vale? pero lo que os decía siempre lo mejor es intentar complementar tanto ese análisis técnico como patrones de velas con otros con otros filtros ¿no? con soporte resistencias niveles de Fibonacci ya cada uno lo que quiera ¿vale? pero cuanto más filtros tengáis más probabilidades tendréis de que ese movimiento sea lo que estáis esperando y como siempre eso sí fundamental fundamental en el análisis técnico no existe el 100% no existe la perfección con lo cual siempre stop loss ¿vale? porque os podéis equivocar a pesar de haber hecho muy buen análisis y haber sobrado muy bien los patrones os podéis equivocar o simplemente que no funcione ¿vale? estadísticamente no hay ningún patrón que funcione al 100% pues con lo cual a protegernos con el stop y cuando salga bien coger más recorrido de que cuando salga mal ¿de acuerdo? y por hoy ya estamos finalizamos este webinar no sé si tenéis alguna duda si alguien tiene alguna duda me la mandáis por aquí si os apetece más me mandáis un email a info arroba windowbolsa.com o o bien a Ramón os dejo por aquí los emails arroba window bolsa punto com para quien quiera creo que además Vicky ha grabado el webinar con lo que es como que estará en breve colgado en FX Street perdón es verdad me decía dejadme un segundo un minutito que os lo busco el el link este de los un segundo estaba por aquí lo tenía por aquí lo he cerrado sin querer pero ya está vale aquí tenéis un un manual muy extenso muy grande sobre velas japonesas no os queráis aprender no os queráis aprender todos los nombres y mucho menos ¿de acuerdo? intentar más aprender qué está diciendo la vela qué está pasando por qué está teniendo esa vela por qué tiene ese rechazo ¿de acuerdo? más que los nombres y las formas y todo entender cómo se forma y por qué se forma esa vela ¿de acuerdo? muchas gracias a vosotros y nada gracias a vosotros por estar aquí en este webinar gracias Oscar un saludo gracias a vosotros